¿Qué es la camiseta de los grupos de animación? De la autoridad, del equipo local, de la liga, de muchos otros factores bajo el principio fundamental que a los leoneses, en este caso particular, les gusta venir al fútbol y ver a su equipo ganar. Les costó mucho trabajo subir, yo acompañé muchos años este proceso, hoy que están en la primera división, los leoneses quieren disfrutar a su equipo en la primera división. Y yo convoco a los leoneses que vean para adelante, estamos cercanos a la liguilla, que vean a su equipo si puede llegar a la liguilla, estamos cercanos a la calificación a las libertadores y que estas situaciones que son, que a nadie nos gustan vivirlas ni tenerlas, Bueno, ya nos hemos sentado para poder tomar acciones e ir construyendo en positivo, si queremos seguir subrayando lo negativo, pues estaremos perdiendo el tiempo de lo que lo verdaderamente es importante construir alrededor del equipo León en esta ocasión y de los otros 17 equipos de la Liga MX.